Música 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 Vamos a ver, es algo pesante porque siga la virga en su carrera Las vamos a llevar todo el camino viejo A donde nos vamos a volver Me da 1.000 pesetas a la una Me da 1.500 Me da 1.500 pesetas 2.000 pesetas me da Me da 2.000 pesetas a la una 2.000 pesetas a la dos Y no pide bajeta a la tren. Gracias por ver el video.